Carlos V había cuidado con esmero la educación de su hijo y heredero Felipe, quien desde su infancia recibió instrucción en todas las materias a través de maestros escogidos personalmente por el emperador. La educación del príncipe se había producido lejos de su padre, quien viajó mucho por los dominios del imperio, mientras que Felipe no había salido nunca de Castilla. En 1548, y después de una ausencia de cinco años, Carlos dio órdenes para que su hijo, que tenía en esos momentos 21 años y ejercía la regencia en los reinos hispánicos, fuera a reunirse con él en los Países Bajos, con el fin de conocer a sus futuros súbditos. Se dispuso que saliera de Valladolid con destino a Barcelona y Génova para llegar a Milán, y desde allí, por tierras alemanas hasta Bruselas, donde se reunió con su padre el 1 de abril de 1549. En honor del príncipe Felipe, se organizaron multitud de festejos, como los llevados a cabo en Bruselas. Pero fueron las fiestas del Palacio de Vinche, residencia habitual de su tía y regente en los Países Bajos, María de Hungría, los que dejarían una profunda huella en el joven príncipe. Dentro de estas celebraciones, tuvo un papel destacado la representación que se llevó a cabo en los magníficos terrenos de este palacio, de una escena del castillo en la oscuridad, un pasaje de la Maris de Gaula, uno de los libros preferidos del emperador. El Amadís de Gaula fue la primera novela española de caballería editada a principios del siglo XVI. En ella, Amadís, caballero cortesano perfecto, sale victorioso en sus aventuras, teniendo como enemigos a gigantes, caballeros iniquos, enanos malvados, magos o animales monstruosos. El imperio inmenso que heredó Felipe II llevará también aparejado una lucha constante contra los enemigos de su padre y con otros que surgirán durante su reinado. Así, Francia mantendrá la misma hostilidad que llevó a Carlos V a mantener cinco guerras contra este país. Inglaterra, donde empezó a triunfar el protestantismo, se convirtió con Isabel I en otro gran enemigo. El imperio turco fue más que nunca una pesadilla para la monarquía de Felipe II. Las incursiones de los barcos turcos habían hecho del Mediterráneo un mar inseguro, con saqueos continuos a las ciudades de las costas levantinas y africanas. El protestantismo avanzaba de manera inexorable por Europa, se mezclaba con las reivindicaciones políticas en los Países Bajos e intentaba asimismo penetrar en suelo hispánico. Las fiestas del Palacio de Vinci duraron varios días e incluyeron bailes, torneos, asaltos a castillos y rescates de doncellas. Las jornadas de Vinci, al igual que el resto del viaje de Felipe, quedaron reflejados en un libro del cronista Calvete de la Estrella, cuyo nombre es significativo. El felicísimo viaje del príncipe don Felipe. Pero años después, las rebeliones en los Países Bajos constituirán un enorme problema para Felipe II. Su reinado disfrutó tan solo de seis meses de paz, con varios frentes abiertos, de manera simultánea. El mantenimiento del imperio heredado de su padre y la defensa de la religión católica serán los ejes sobre los que Felipe II ejercerá su gobierno. En 1556, se produjo la solemne ceremonia de abdicación de Carlos V en Bruselas y Felipe asumió todos los títulos que había tenido su padre, salvo el de emperador, que recayó en el hermano de Carlos, Fernando I. Felipe II también poseyó un imperio, pero no sería emperador. El mantenimiento y la administración de un imperio tan extenso constituyó el mayor reto con el que se iba a encontrar Felipe II. Felipe hizo dos viajes como príncipe. El primero, en 1549, le llevó hasta Flandes. El segundo, en 1554, a Inglaterra. Allí se casó por segunda vez, con su tía María Tudor. Antes, había estado casado con su prima, María de Portugal, que falleció poco después de dar a luz al príncipe don Carlos. Felipe fue rey consorte de Inglaterra durante cuatro años, aunque sólo pasó 15 meses junto a su esposa, cuya muerte, en 1548, sin haber tenido descendencia, dio al traste con la posibilidad de una unión con Inglaterra. El monarca, que regresó a España con 32 años, en 1559, ya no abandonaría más la península, aunque a partir de 1580 pasó dos años en Lisboa, cuando las circunstancias históricas pusieron el trono portugués en sus manos. Castilla pasó a ser el centro de este imperio sin emperador y Madrid se convirtió en sede permanente del gobierno. El tremendo esfuerzo que suponía la defensa del imperio fue posible gracias a la riqueza de Castilla, así como a los mecanismos de producción puestos en marcha en América que multiplicaron los envíos de plata a la península. La lengua castellana va identificándose paulatinamente con el español. Convertida en la lengua oficial de la corte, fue adoptada de forma progresiva por los demás reinos. Será también la lengua de los escritores que protagonizaron el siglo de oro y los talleres de todo el imperio imprimieron la mayor parte de su producción editorial en este idioma. La articulación de la nación española se topó con la realidad de unos intereses locales y unas fronteras internas que separaban no sólo la corona de Castilla de la de Aragón, sino los propios reinos de cada una de estas coronas. Desde la corona de Aragón, que había permanecido al margen de la expansión productiva de Castilla, se vio con hostilidad la progresiva castellanización de la monarquía. La ausencia del rey y las escasas convocatorias de las cortes de Aragón contribuyeron a acrecentar este malestar. Pero mientras Aragón se quejaba del olvido de la monarquía, Castilla sufrirá en solitario las consecuencias de los esfuerzos exigidos por el imperio. A la desmonetización de este reino contribuyó una balanza mercantil desfavorable. Se exportaban materias primas como la lana por valor de un ducado y se importaban manufacturas como paños tejidos con esa misma lana a más de 20 ducados y a veces a más de 100. Felipe II se vio obligado a renegociar los créditos con nuevos títulos de deuda llamados juros. Los grandes señores se apropiaban de las riquezas que se generaban en América y que eran utilizadas por la monarquía como aval de sus créditos. Mientras tanto, Castilla se iba empobreciendo paulatinamente pues la mayor parte de esta riqueza no se invertía en medios productivos sino que los hombres más ricos optaron por vivir de las rentas. Clérigos y rentistas serían criticados por el contador de finanzas reales Luis Ortiz autor de un libro publicado en 1559 de esclarecedor título Libros sobre cómo quitar de España toda ociosidad e introducir el trabajo. Sobre el escrito de Luis Ortiz planeaba la bancarrota decretada por la monarquía el año anterior primera de las tres que se produjeron durante el reinado de Felipe II. En este libro se postulaba un cambio de orientación en el gobierno de Felipe II aunque también el autor se sentía preso del mismo sentimiento religioso militar que sustentaba la política ofensiva de la monarquía y concluía su obra de forma dramática. Yo lo doy todo por perdido y no sólo los reinos de Valencia, Murcia y Granada y toda la costa española se perderá y asolará más aún en las entrayas de Castilla llegarán los turcos, moros y otros enemigos y vendrá tiempo que no haya quien remedie ni sepa darse maña ni consejo de las calamidades que se esperan de que doy al tiempo por testigo. Pese a todas estas dificultades Felipe II reunió un ejército con el que derrotó a los franceses en la batalla de San Quintín rememorada en los frescos de esta sala de batallas del monasterio del Escorial. Aconteció el día de San Lorenzo de 1557 todavía en vida del emperador quien le animó desde su retiro en Yuste a continuar la guerra contra Francia. El reinado de Felipe II no podía empezar mejor desde el punto de vista militar. Al año siguiente las tropas francesas fueron derrotadas por segunda vez en Gravelinas y Francia se vio obligada a firmar el tratado de Cato Cambresis. Fruto de ese tratado será la tercera boda de Felipe con Isabel de Valois que supondría el inicio de una etapa amistosa con el país vecino tras largos años de hostilidad. Para conmemorar el éxito de la batalla de San Quintín se construyó el monasterio del Escorial. Se empezó a levantar en 1563 terminándose 21 años después en 1584. Los primeros planos se deben a Juan Bautista de Toledo y tanto este arquitecto como su sucesor Juan de Herrera eran arquitectos forjados en el Renacimiento italiano. pero sería Felipe II el que en realidad impuso su sello personal en cada uno de los rincones de este edificio mitad mausoleo mitad palacio. Felipe nacido en el año 1527 en Valladolid se había educado en el ambiente cultural del Renacimiento. En los frescos de las paredes y el techo de la biblioteca del Escorial están representadas todas las ciencias y artes de la época. Sus preceptores le instruyeron en la lectura de los grandes pensadores humanistas. también se le ilustró en ciencia música arte y arquitectura. Esta esmerada educación seguida de cerca por el emperador se puso en evidencia a lo largo de su vida. Felipe dio siempre muestras de sus conocimientos y de su gusto artístico que lo convirtieron en un gran mecenas. En el momento de su muerte la biblioteca acogía más de 14.000 volúmenes. Se trataba de la mayor biblioteca privada de Occidente destacando entre sus fondos 1.500 obras en griego 94 en hebreo y alrededor de 500 códices árabes. Arquitectos pintores escultores y artistas de toda índole pasarán por el escorial dejando una huella que se extenderá al resto del imperio y creando todo un mundo científico y artístico dentro de un edificio que Felipe II mandó construir para que se ajustara a sus gustos a su educación y a su espíritu. Tiziano fue también pintor predilecto de Felipe II. su encuentro en Augsburgo en 1551 recordaría a Tiziano la visita que le hiciera el emperador en ese mismo lugar dos años antes. A partir de esa entrevista Tiziano creó las pinturas conocidas como poesías cuadros basados en las metamorfosis de Ovidio dos de los cuales se encuentran en el Museo del Prado. Danae recibiendo la lluvia de oro en la que la tradicional figura de Cupido en este relato mitológico ha sido sustituida por una vieja celadora que sirve de contrapunto a la sensual figura de Danae. La otra pintura es Venus y Adonis. Sobre ella existe una carta de Tiziano a Felipe II que nos ofrece algunos datos sobre la naturaleza e intención de esta serie de pinturas. Porque la Danae que ya mandé a vuestra majestad se veía toda por la parte de delante he querido en esta otra poesía variar y hacerle mostrar la contraria parte para que resulte el camerino donde había de estar más agradable a la vista. Por otra parte los grabados de ciudades o las colecciones de mapas fruto de la pasión de Felipe por la geografía dieron una imagen precisa de la España del siglo XVI y de las posesiones que el rey tenía a lo largo del mundo. Pocos reyes de su época tuvieron un conocimiento tan preciso de la geografía y de la historia de la corona de Castilla como lo tuvo Felipe II a través de la extraordinaria obra promovida por él entre 1575 y 1581 conocida como las relaciones turísticas